El bienestar y la dignificación del personal que está en la primera línea de atención de los pacientes con coronavirus son una prioridad para el presidente, el doctor Alejandro Llamatey, por lo que hoy encabezó una reunión con el personal de salud y el personal administrativo designado al Hospital Temporal del Parque de la Industria. Al mandatario lo acompañaron el vicepresidente, el licenciado Guillermo Castillo, el ministro de Salud, el doctor Hugo Monroy y el viceministro de Hospitales, el doctor Germán Schell. Ellos se reunieron con la directora y los delegados del Hospital Temporal. Con esta reunión se llegaron acuerdos para dar una solución definitiva a los problemas administrativos del personal de este centro hospitalario y que puedan agilizarse la firma de contratos y el pago de sus honorarios, por lo que para este miércoles hasta el viernes 12 de junio, en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía, se brindará todo el apoyo a través de unidades móviles de la SAT y la Contraloría General de Cuentas para que el personal pueda finalizar todos los trámites pendientes, como omisos, solvencias, finiquitos, entre otros trámites legales. Con esto se beneficiará a los 470 trabajadores médicos, enfermeras, personal administrativo y de mantenimiento que laboran en el parque de la industria. Para el presidente, el doctor Alejandro Llamatey, es una prioridad atender las necesidades del personal que está entregando su tiempo y talento para enfrentar esta pandemia que está a nivel mundial y que en Guatemala no ha sido la excepción.